La cuadragésima segunda edición de la Feria Internacional del Turismo Futur 2022, pues bueno, saben ustedes que nuestro presidente se encuentra allí, en la capital española, en Madrid, dándole seguimiento a este importantísimo espacio de negocio. Y hoy el tema, sin duda alguna, no puede ser otro que este. La economía creciente, amparada por demás en esta importante feria. Así que acá tenemos a nuestra querida economista Clara González, quien llega a la casa cada martes y jueves. Y hoy, Futur, es lo que toca, es lo que corresponde. Así mismo, pues ciertamente nuestro país se encuentra enfocado en aquellos sectores de la economía que van a garantizar ese crecimiento económico que ya se inició. Es la primera vez que la República Dominicana participa como socio en Futur y que un mandatario dominicano asiste. Fíjate que con una agenda larga, no solamente que asistió a la inauguración, al acto protocolar, sino que desarrollará, debe estar en curso, porque en España deben ser cerca de la una de la tarde. Efectivamente, sí. Cinco horas de diferencia. Cinco horas de diferencia. Está desarrollando ya el segundo día de la agenda que tiene prevista en Madrid. En Futur, a partir de ayer, que fue el día de inaugurar, se han dado varios hitos, que es importante destacar en materia económica. Digamos, poner a la República Dominicana como destino, primer destino, para recepción de turistas en el Caribe. Y, digamos, conseguir y concitar la inversión en infraestructura turística para seguir desarrollando habitaciones hoteleras en la República Dominicana. De hecho, hoy se lleva a cabo el foro de la excelencia turística y se presentará el master plan del proyecto de Pedernales. Con una alianza público-privada. Con una alianza público-privada. Que el proyecto de Pedernales, un gran proyecto que tiene mucho que ver con el desarrollo de infraestructura, pero de infraestructura turística, incluyendo el remozamiento del aeropuerto María Montés, porque un polo turístico, si no tiene un aeropuerto, algunas cosas le pudieran fallarle. Para no decir otra cosa, en el tema económico, otro hito importante que se ha dado fue la aprobación de 200 millones de dólares por parte de la parte de inversión del BID, conjuntamente con el Banco Popular, el Grupo Piñero. El Grupo Piñero tiene presencia hace mucho tiempo en la República Dominicana. Bahía Príncipe, ¿no? Bahía Príncipe, exactamente. Más famosas, ¿no? Sí, en Samaná. Así mismo, tiene mucha presencia en el país, en Samaná y en otros polos turísticos, en el este también, en Punta Cana. Entonces, este, digamos, esta inyección de capital permitirá a ese grupo, y después voy a hablar de los otros grupos hoteleros, permitirá a ese grupo utilizar esos recursos para capital de trabajo, remozar las instalaciones, prepararse para lo que viene. El año pasado, el 31 de diciembre, recibimos cerca de un millón de turistas, superando la meta del mes. Y, bueno, se espera que el turismo en la República Dominicana recobre su potencial, que son 4 o 5 millones de turistas al año en el curso del año 2022. Estas son cosas que vale la pena destacar. Claro. La presencia del Banco Interamericano de Desarrollo en el componente inversión, apoyando a un grupo hotelero que tiene, está sentado aquí, a través del banco, un banco que tradicionalmente ha sido un ente financiero que apoya al sector turístico. No, con esto no quiero decir que los demás bancos, entidades, no lo hagan. Pero el Banco Popular, a través de sus empresas o líneas de negocio, como bancos, fondos de inversión, el propio puesto de bolsa a través de emisiones para el sector hotelero, ha estado apoyando, digamos, firmemente a este sector de la economía. Tú sabes que me llama poderosamente la atención, bueno, tú lo puntualizabas al principio y acá lo recapitulábamos en el día de ayer, el hecho de que el presidente Abinader es el primer y único presidente dominicano que ha estado en una feria de esta magnitud, sobre todo en el marco de lo que representa el turismo para la, si se quiere, la recuperación económica que nos ha dejado muy, muy mal sitiados durante este escenario pandémico. Te pregunto, ¿qué repercusión tiene el hecho de que esté allí el primer mandatario dominicano? Bueno, precisamente en la parte económica, el ingreso por concepto de divisas dejada por el turismo es un tercio del ingreso del país. O sea que el turismo es un elemento en la economía real importantísimo. El hecho de que esté el presidente apoyando, respaldando, conversando con entes clave, con turoperadores, con socios homólogos de la República Dominicana, que vienen a la República Dominicana, que son también emisores de turismo, tiene un, digamos, una trascendencia fuera de serie. Y un componente de alto impacto. Totalmente. Hay cerca de 7 mil empresas exponiendo en Fitur, 600 de ellas son de capital dominicano. O sea, tour operadores, dueños de hoteles, dueños de restaurantes, porque el turismo no es solamente sol y playa. El turismo tiene un componente que es la gastronomía, el turismo histórico, y sobre todo la parte económica que es el derramamiento de ese sector en el empleo. ¿Y cómo se explica esto? En la parte este del país, sobre todo en la zona de Miches, se han inaugurado y están en progreso varios emprendimientos inmobiliarios para tener hoteles de lujo. Hoteles que no solamente reciben paquetes turísticos vendidos en otros continentes, sino personas que vienen al país a gastar, a dejar dólares, a jugar golf. Entonces, esto tiene importancia en la economía. ¿Por qué? Porque la actividad constructiva en cualquier ámbito, en el ámbito vivienda, en el ámbito hotelero o en el ámbito industrial, tiene un efecto multiplicador, y lo he dicho muchas veces y es así, un efecto multiplicador en la economía porque afecta a los sectores con eso. Todo lo que trabajan, el que diseña, el que construye, el suplidor, el que va a servir como anfitrión dentro de la instalación turística y demás. O sea, que esto como país, por ejemplo, el crédito que otorgó, que acaba de otorgar el BID en el componente de inversión que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo, va a implicar que este sector pueda relanzarse y pueda levantarse y pueda recuperar su esplendor, el esplendor que tenía hace unos años que producto de la pandemia ha ido mermando. Además, es importante destacar que los 200 millones de dólares han sido el apoyo más alto que ha dado en materia económica al país alguno en la región centroamericana y del Caribe. Exactamente. Emito un mensaje interesante. Exactamente. ¿Qué quiere decir con eso? Que el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Popular, que conjuntamente con el Banco de Reservas, son los que históricamente han apoyado esta feria de turismo, ven una recuperación sostenida y es una expresión de confianza en lo que aquí se está haciendo, en cómo se está manejando la economía, además de las condiciones que tiene el sector. Nosotros, los dominicanos, hemos sido testigos del turismo interno, porque todos de una forma u otra hemos aprovechado los paquetes turísticos que tienen los hoteles, los resorts, para poner un ejemplo. Y hemos visto las medidas sanitarias que están, ¿verdad?, puestas a favor de las personas que lo visitan, pero la parte de inversión en materia turística, ¿qué ofrece el país? Si tú lo ves en el contexto, ¿verdad? Nuestro país tiene la garantía de la seguridad jurídica. O sea, las reglas del juego en el sector turístico están claras. Por donde quiera que lo vean. Están claras. Hay un ministerio de turismo que escucha, que está presente, que está respaldando. La paz social que vive la República Dominicana es una garantía para el sector turístico establecerse. La posibilidad de recibir apoyo económico a través de financiamiento. Yo traigo una parte de la inversión de fuera, pero si necesito financiar una operación con la banca, o puede ser estatal o la banca múltiple, también lo tengo. Entonces, esto es un conjunto de cosas que es una fórmula perfecta para relanzar ese sector que, vuelvo y te repito, es un tercio del ingreso en divisas de la economía dominicana. Bastante amplio. Y sobre todo, porque también incluso se emite un mensaje de la seguridad en cuanto a esa inversión. Por eso es que, de repente, esas reuniones previo a la inauguración, que es mañana, de Fitur, la verdad que nos deja muy bien posicionados. Pero no es, mira, no es casualidad que estos grupos hoteleros que tienen presencia en el mundo entero, y tienen presencia también en la región, como en Cuba, como en Cancún, que también es un país que recibe turistas, y es emisor de turistas también para la República Dominicana, es, digamos, que es un aspecto fundamental. ¿Por qué? Porque se le pone la plataforma para que operen y para que vuelvan a generar los recursos y la rentabilidad que generaban previo a la pandemia. Digamos, a la altura del 2017, 2018, porque en el 2019 la industria estuvo un poquito más rezagada, más rezagada por una campaña de descrédito que se hizo en los mercados, se hizo en el mercado internacional. Y que afectó varios seringones, no solo esa parte. Así mismo, así mismo, porque todo, mira, donde hay envuelto dinero, Alex, y esto es importante que nuestra audiencia lo sepa, y más intensivamente siempre hay cuestiones que las sacan de contexto con fines aviesos. Pero la verdad es que las playas, la infraestructura, la seguridad, todo lo que adorna nuestro país y además el respeto a las leyes que ahora tenemos en la República Dominicana se ve por más que se quiera empañar. Eso se nota, se percibe. Las redes sociales, el internet han permitido a esos inversores y aquellos potenciales turistas que desean venir a la República Dominicana a ver lo que está pasando aquí y lo ven con buenos ojos y esto, FITUR, es una muestra de ello. Definitivamente que República Dominicana este año, como socio de FITUR y por demás como país invitado, nos da la certeza de que el país avanza bien, de que vamos muy bien enrutados, muy bien encaminados. El mismo proceso también de la seguridad en cuanto a la parte sanitaria, que es un código que emana una seguridad bastante eficiente en cuanto a este aspecto. En puertos y aeropuertos, porque aquí también llegan cruceros, en puertos y aeropuertos, y eso es lo que te decía, que nosotros hemos sido testigos de excepción porque en este año de pandemia, en el 2020, en el 2021, más que en el 2020 se abrieron a bajo costo las instalaciones hoteleras y tenían las reglas sanitarias y en el aeropuerto de Punta Cana eso, verdad, traspasa los límites. Lo que te quiere decir, que a nivel sanitario es un destino seguro, pero quiero rescatar un poco la parte del respaldo económico de la banca en lo cara al turismo. Por ejemplo, el Banco de Reserva, en el almuerzo que ofrece el Banco Popular, el Grupo Reserva, conjuntamente con el presidente, anunció que en el año 2021 ha financiado cerca de 7 mil millones de pesos para habitaciones hoteleras. O sea, tú combinas los 200 millones de dólares que ya está, que ahora al Grupo Piñero para... El Banco Interamericano. El Banco Interamericano en su línea de negocio que es la banca de inversión, ¿verdad? Y el Banco de Reserva, por su parte, con toda esta liquidez que tiene la economía, aportando y empujando y moviendo las ruedas para que nuestro sector turismo, que es un componente en divisa vital y digo yo indispensable para el crecimiento de las reservas, para la sostenibilidad de la propia deuda. ¿Por qué? Porque hay deuda contratada en dólares, en dólares estadounidenses o en otra moneda y se necesitan los ingresos por concepto de turismo. Es una garantía que este sector se relance, que tome vitalidad, que tenga capital de trabajo para que los hoteles vuelvan a operar de manera plena y sobre todo que generen en este conjunto de acciones el empleo necesario para lograr el pleno empleo en la economía dominicana. Bueno, definitivamente que Fitur sigue siendo un espacio ideal para la dinamización de la economía y para el fortalecimiento por demás también de este aspecto y más, bueno, de cara a que el turismo representa una parte vital dentro del fortalecimiento de este área en nuestro país. Así que, Clara González, con nosotros, nuestra economista, pueden encontrarle, ¿no?, a través de Econométrica RD, allí ella está en las redes sociales, Econométrica RD, y pueden contactarle para cualquier consulta, cualquier pregunta o de paso cualquier inquietud. Nuestra querida Clara González. Vuelves el próximo jueves, ya estará iniciada Fitur, que arranca mañana con la presencia de su majestad, el rey Felipe VI, junto con la reina Leticia, quienes estarán en el stand principal de República Dominicana dando la apertura formal a esta importante feria, ¿no? Así que nos alegra muchísimo el jueves, entonces hay que seguir con Fitur. Así mismo. Definitivamente. Gracias.